¡Llega el exótico lagunero, Dulce Gardenia! Y bueno, ya estamos de regreso, amigos del Expreso Estelar, estamos de regreso listos para seguir platicando con ustedes del mundo de la lucha libre, saludamos con mucho gusto, el que está de regreso también es Dulce Gardenia, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, bien, contento, gracias por este espacio y pues vamos a contestar aquí lo sucedido de ayer, ¿verdad? Primero me gustaría preguntarte cómo te sentiste en ese regreso, porque todo el mundo preguntaba dónde está, ya se va, ya se salió, ¿cómo te sentiste de regresar? Primero estuviste en Guadalajara, el viernes en la Ana México y después ya ayer que tuviste un problemita con Okumura, pero primero me gustaría que me platicaras, ¿cómo te sentiste de estar de regreso? La verdad me sentí muy contento, muy animado con este recibimiento del público, la verdad no me lo esperaba después de estos meses ausente, la gente ya esperaba Dulce Gardenia, la verdad es que los mensajes y todo lo que me dice la gente es algo que me llena mucho de energía, que me llena mucho de vida y de ganas de regresar otra vez aquí a México. Y en ese sentido, ayer te bajaste muy calientito del ring, hubo un foul de parte de Okumura, ¿qué pasó el día de ayer ahí en la Arena México que recordaste viejos tiempos? Sí, la verdad bajé con mucho coraje, mucho sentimiento más que nada porque es muy raro que en la Arena México pase esto de que den un foul, la mayoría de los compañeros son muy profesionales como para recorrer a este método, entonces en el momento que Okumura se siente acorralado, la verdad estuvo acorralado porque estaba en la esquina cuando me fauleó, entonces eso fue lo que me dio valor para retarlo por una lucha de cabellera, la verdad no tengo miedo, ya lo demostré una vez aquí en la Arena México con Caguato San que lo dejé pelón, lo mandé a su tierra sin cabellera, entonces no me da miedo, la experiencia la tengo, siento que puedo dar ese paso grande y esperar nada más que autoricen, que se llegue a hacer esta lucha y la verdad es que estoy ansioso. Ese tema que mencionas de Caguato, ¿crees que le dejó por ahí un resentimiento a Okumura que ya como que te conviertes en el pelajaponeses o qué pasó, lo vas a usar como tablita para ser pelajaponeses? En verdad sí, yo siento que él viene muy resentido, él fue seco de Caguato ese primero de enero y yo recuerdo perfectamente lo que ellos hablaban en su idioma y lo que me decía a mí, me gritaba y le decía hasta de lo que no, entonces yo siento que desde esa vez él tiene coraje hacia mí y siento que también lo hizo por desquitarse, por recordar aquella lucha, entonces yo bien contento de quedarme con ese apodo si se llega a hacer esta lucha y ojalá y si, ojalá y la autoricen, ojalá y le den luz verde para llevarla a cabo. Y que también esto tiene un doble sabor, ¿no? Porque si eres el segundo japonés que rapes y ahí empezarás a llamar más la atención en aquel país, creo que también eso te da un doble sabor por llevarte esa victoria. Sí, la verdad sería muy confortable, sería muy padre el que me llegaran a dar esa oportunidad, yo estoy seguro y yo por algo agarré el micrófono y por algo lo dije, entonces como tú lo dices, estarían los focos rojos conmigo al ser el segundo y la verdad para mí mucho mejor, porque voy a tener más rivales, más contrincantes de aquel lado, entonces estoy a la orden, la verdad. Dentro de esta lucha donde salió el reto para Okumura, también Pólvora por ahí hizo un reto de máscaras, ¿te gustaría que fuera combinado o quieres que la lucha sea individual y solamente estar arriba del cuadrilátero con un Okumura? La verdad, la verdad no me gustaría que se combinara porque tanto Okumura como Pólvora anoche hicieron cosas muy poco profesionales, ¿verdad? Entonces siento que si nos combinan máscara cabellera contra máscara cabellera, entonces siento que se apoyarían mucho ellos dos, ya lo hicieron anoche, lo pueden volver a hacer, no es favorable para mí. Entonces, si se llega a hacer en mano a mano, mucho mejor. Había muchas especulaciones con Dulce Gardenia en el tema de que se había cambiado de empresa, que lo tenían castigado. ¿Tú qué opinas de esa situación? Porque también es bueno aclararle a todo el público qué pasaba contigo, por qué te ausentaste, fue tema de pandemia, qué pasó contigo en ese lapso que no pudimos verte, Dulce. Sí, la verdad me llegaron muchísimos mensajes, muchas capturas donde la gente decía, incluso páginas de lucha donde Dulce Gardenia, bienvenido al terreno independiente, hasta que abriste los ojos y dejaste la empresa, y yo así como que dije, pues no, nada que ver, estuve grabando las funciones a puerta cerrada un buen tiempo, después, pues tuve problemas allá personales en Torreón, donde no avisé y pedí un permiso especial para que me dejaran solucionar esos problemas. Entonces, no, nada que ver, en ningún momento luché en otra empresa, ni mucho menos anuncié que iba a ser independiente, no, nada de eso, al contrario, me dio mucho gusto de saber lo que estaban diciendo, porque quiere decir que Dulce Gardenia seguía en boca, aunque no estuviera luchando, seguía en boca de la gente, ¿verdad? Entonces, eso es muy bueno. Hoy, en ese sentido, también creo que se ha ganado un lugar especial el luchador exótico, ya es más aceptado por el público, hay mucha competencia y es un poquito más complicado ser exótico porque inmediatamente vienen las comparaciones. Sí, inmediatamente te comparan con que eso es de aquello, que eso es de aquel, que ese tú no lo sacaste, que esa caminada la hace él. Entonces, yo nada más, eso va a ser lo que me corresponde, lo poco, lo mucho que sé, la gente me ha aceptado así como con mi estilo y la verdad, estoy bien agradecido con todo el público de la Arena México que en cada presentación se vuelve loca la arena. Ahí, en ese sentido, viene ese reto para Okumura, pero ¿qué más viene Dulce Gardenia? ¿Viene Okumura? ¿Qué tiene en mente, retos? ¿Qué hay para ti en este regreso? Y lo decimos regreso porque ya hay apertura de todas las arenas después de una pandemia, porque después de esa ausencia que tuviste, ¿qué más promete Dulce Gardenia después de este regreso? Aparte de que nos prometiste que vas a rapar Okumura. Sí, ¿verdad? Entonces, yo, como te lo había comentado en ocasiones pasadas, cualquier lucha, cualquier contrincante que me ponga enfrente es una oportunidad y yo aprovecho todas las oportunidades que se me dan. Si ayer tuve esa oportunidad de retarlo, es por algo, no nada más lo digo porque sí. Entonces, yo quiero tomar esa oportunidad, quiero demostrar, quiero decir Dulce Gardenia regresó, regresó con todo, viene con ganas y viene con todo. Que la gente se dé cuenta de que no se bajó ritmo, no bajó rendimiento, sigue igual o mejor que antes, viene con muchas ganas. Entonces, eso sería una oportunidad muy grande para mí, el volver a tener los reflectores. En ese sentido, vienes de una escuela como la de Torreón, de la Comarca Lagunera, una escuela que ha crecido mucho en los últimos años. ¿Cuál fue tu punto de inspiración? Porque creo que cuando empezaste a ser luchador, debiste tener un punto de decir, este luchador es el que me inspira a ser una gran estrella en el mundo de la lucha libre. Sí, a mí me inspiraba mucho Pimpinela. Pimpinela era uno de los luchadores que yo decía, no manches, él hace cosas impresionantes en su tiempo, el carisma que tenía y todo eso. Yo dije, siempre quiero ser como él, aunque también pensé ser un luchador enmascarado. Yo siento que no era el momento y tener la oportunidad de subir a un ring y hacerlo como Dulce Gardenia fue lo mejor que pude haber hecho porque tuve una conexión desde el primer día, desde mi debut, tuve esa conexión. Entonces, sí tuve esa inspiración y tuve también a los mejores maestros en Torreón. Se ha hablado mucho en los últimos años de la escuela de Torreón, de la escuela de Guadalajara. Si hay una competencia entre esas escuelas y si lo hubiera, ¿tú cuál crees que sea la mejor? Pues fíjate que no nada más en Guadalajara y en Torreón, también aquí en la Ciudad de México hay muy buenas escuelas, muy buenos luchadores que a lo mejor no tienen la oportunidad o no han tenido la oportunidad, pero créeme que no le pide nada a ninguna de las dos escuelas. Yo siento que a lo mejor antes sí era La Laguna, el semillero donde venían todos los buenísimos luchadores, pero ahorita que ha evolucionado toda la lucha libre, créeme que ya hay muchísimos estados que tienen muy, muy buenas escuelas. Guadalajara y Ciudad de México también tienen excelentes, Monterrey, La Laguna son los pioneros en luchadores de alta calidad. En ese sentido, para todo el público, me gustaría que le dijeras al público que nos vea a través del Expreso Estelar en toda la República Mexicana, en los diferentes sistemas de cable y que lo hace también en Centroamérica, ¿en dónde pueden seguir a Dulce Gardenia? ¿Dónde pueden encontrar productos oficiales? Si tienes productos oficiales, ¿qué le ofreces al público que te sigue Dulce Gardenia? Sí, claro, pueden encontrar todos los productos oficiales de Dulce Gardenia en la fanpage en Facebook, como fanpage Dulce Gardenia, y en Instagram como gardenia-dulce, ahí en estas plataformas pueden adquirir los productos, mandando mensajito ahí a todos, a todos se les contesta, a veces los contesto personal, si no los contesta mi hermano o alguien, pero a todos se les atiende. Perfecto, pues te agradecemos mucho estos minutos que le regalas al público del Expreso Estelar, esperemos seguir viendo tu crecimiento, tu rivalidad con Okumura que siga creciendo también, y bueno, seguir los pasos de Dulce Gardenia que traíamos hace una semana prácticamente aquí en Guadalajara, triunfando, así que esperemos seguir siguiendo los pasos de Dulce Gardenia. Así es, muchas gracias por el espacio y esperemos que se me sigan dando estas oportunidades para seguir demostrando que Dulce Gardenia viene con todo. Me gustaría que por último te despidieras de todo el público que nos sigue aquí en el Expreso Estelar. Claro que sí, gracias a todo el público del Expreso que nos sigue, gracias por tomar en cuenta aquí a Dulce Gardenia, darle un espacio, un saludote para todos y ojalá y pronto regresemos a Guadalajara también para seguir dando ese sabor arriba del rin. Muchísimas gracias a Dulce Gardenia. Nosotros vamos a ir a una pausa y regresamos con más información aquí en el Expreso Estelar.